¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saluditos a todos. Aquí haciendo el otro video. Pues hoy estamos, es la primera semana, ¿verdad? De abril y supuestamente hoy vamos a empezar a cortar. Algunas gentes pues ya nos están hablando y hay unas gentes que ya se desesperaron, ¿verdad? Y otras que pues entienden, esta semana nada más hemos trabajado cuatro horas. Hoy es un día miércoles y ha estado lloviendo. Como pueden ver, así ha estado, ¿verdad? Todo el día, más o menos medio nublado pero con una brisa. Y luego pues hay un poquito de frío, ¿verdad? Y está bien mojada la tierra, no se puede hacer nada. Pero bueno, ¿verdad? ¿Qué se le puede hacer? Y pues hoy les quiero, ¿verdad? Dar unos consejitos que a mí me ha pasado. Y también mostrarles algunos trabajillos, ¿verdad? Que hemos hecho en el último video. Les dije que les iba a decir si me lo iban a dar o no. Bueno amigos, pues como pueden ver, este es el trabajo, ¿verdad? Que hicimos. Bueno, que viene a darle precio, ¿verdad? El estimado. Y pues les quiero explicar, ¿verdad? Qué es lo que hacemos nosotros antes de aplicar el mulch. Pues está bien deshiervado y nosotros pues lo que hacemos, ¿verdad? Es deshiervar, arrancar todo lo que es la mala hierba. Ya sea en las líneas, ¿verdad? De las camas, adentro de las camas, en el concreto. Pues arrancamos las más grandes y ya pues las más pequeñas las esprayamos, ¿verdad? Pues esto es así como se miró anteriormente. Y pues atrás igual hicimos una guiriada. Pero este video pues es nada más la parte de enfrente. Nada de pruneada, no quisieron nada de pruneada. Simplemente pues, como pueden ver, una limpieza y mulch. Es lo que requirió, ¿verdad? El propietario. Así que pues es lo que hicimos. Y no nada más echamos el mulch arriba, ¿verdad? Pero sí, también le echamos lo que es randa. Y pues así es como quedó anteriormente en el video, ¿verdad? Yo les dije, les había dicho que pues eran, yo le había cobrado cuatro yardas. Pero le traje tres y media, ¿verdad? Pero pues nada más se llevó tres yardas. Y ya el resto, ¿verdad? Pues ya no me la quería llevar. Y pues ya le dije, ¿verdad? Ya a los muchachos que pues la echaran arriba. Ya no sabíamos dónde echarla. Pero sí, sí, este, sí, así es como quedó el trabajo, ¿verdad? Pues es una gran diferencia. Esto es lo que hacemos antes, ¿verdad? De aplicar el mulch. Pues arrancamos todo lo que es la hierba. Y esprayamos todo lo que es el randa. Otra vez de nuevo, no requirieron nada de trimear los arbustos. Así que pues no, eso no, eso es aparte, ¿verdad? Y sí, así es como quedó. Y aquí en la parte trasera, pues también hay una camita. Como la pudieron ver en un video anteriormente, pues igual lo hicimos. Está bien enmontada. Pero pues la hierba, la hierba va a salir como quiera. Pero sí se controla un poco. Y pues ahora ahí está el brother, ¿verdad? Está soplando el resto del mulch. Que siempre hay que dejar todo limpio antes de que uno se vaya. Bueno, pues como hoy fue un día lluvioso y no hay mucho que hacer. Pues fuimos a ver un estimado. Y sí, nos los dio el señor. Y luego pues te quiero también dar unos consejos, ¿verdad? Para que no te pase lo que me pasó a mí. Sí, pues esta es la casa que nosotros, que apenas fui a darle un estimado. Pues hay que arrancar toda la hierba. Como siempre lo he dicho, arrancar toda la hierba. Luego las más pequeñitas, pues tratar de desplayarlas, ¿verdad? Y pues ahora sí que todo lo seco. Aquí el señor sí quiere una trimeada de arbustos. Y se lo vamos a trimear. No tiene mucho. Esta casa pues nada más es enfrente y de esta parte trasera. Y pues hay que echarle, ¿verdad? Lo que es el mulch, el mulch cafés. El colorado, ¿verdad? El cafés que se le llama. Y solamente pues yo le calculé cinco yardas. Y sí, nos los dio el señor. Y me pregunta, ¿verdad? Pues él supuestamente no está en un apuro en terminarlo, ¿verdad? Él dice, me preguntó y me dijo. Y yo le digo, deme de una o dos semanas, le digo. Porque ahorita pues estamos atrasados con la lluvia. Y luego pues ya viene el corte de grama. Y pues él entendió. Pero lo que te quiero decir, ¿verdad? Es que cuando te salga un trabajo, pues hay que hacerlo. La verdad, a mí me pregunta la gente. ¿Cuánto tiempo más o menos? Cuando ellos, yo les puedo mandar un estimado, ¿verdad? Ellos lo aprueban. O les puedo hablar. Les doy una tarjeta con el precio. Y pues así cerramos el trato. O si no, pues de varias maneras puede cerrar un trato, ¿verdad? Pero con este señor yo le di una tarjeta con el precio. Y me dice, no, pues este, está bien, dice. Me pasó hace, la semana pasada, ¿verdad? El brother estaba trabajando en una casa. Y un señor, ¿verdad? Pues se paró y dice, hey, dice, ¿tiene alguna tarjeta? El brother, como siempre le digo, siempre cargamos tarjeta. El brother, pues le di una tarjeta y ya al ratito me habla. Y ya le digo, sí, sí le digo, puedo. De hecho, pues voy para allá ahorita, para ese pueblo. Y pues yo puedo pasar ahí a verte. Y fui, sí, fui a ver la casa. Una casa la da de renta y la otra es propiedad de él. La primer casa, pues le di una caminada. Le calculé igual siete yardas. Luego, pues lo que se necesita, ¿verdad? Ahorita que es una limpieza de primavera. Y deshiervada y todo. Y le di el precio y me dice, mmm, está bien, dice. El anterior, dice, me estaba cobrando igual ese mismo precio. Y tú, pues, me estás cobrando lo mismo. Eso es lo que te dicen, pero para saber, ¿verdad? No te van a decir la verdad. Fuimos a la otra casa y me dice, esta es la otra casa. Ya estaba un poco más grande. Quería más trabajo y ya le di otro precio. Y me dijo, ok, dice, está bien. Y pues cerramos trato y ya me preguntó, ¿verdad? No había pasado ninguna, ni una semana. Ya me preguntó y me dice, que para cuándo. Ya yo le dije, no, pues, ¿sabes qué? Le digo, si estás en apuro, siempre yo les pregunto. Si estás en apuro, pues tratamos, ¿verdad? De hacer el trabajo lo más pronto posible. Pero él me dijo, no, me dice, la casa de renta no me interesa. Ahorita todavía no, pues, no vienen a rentar. Pero mi casa sí, dice, me puedo esperar de una o dos semanas. Y así quedamos. Y hace tres días o dos días me habló y me dice, ¿sabes qué? Ya no necesito tu servicio. Gracias por venir. Y me aventó, ¿verdad? Lo que fue un choro ahí. Y ya traté de hablar y preguntarle, ¿verdad? Y le dije, pero me dijo, no, este, que iba a irse por otro camino. Y yo lo que pienso, ¿verdad? Que yo no le di tiempo, pero simplemente él tuvo tiempo para buscar a otras personas. Así como nos encontró a nosotros. Tal vez estuvo preguntando por ahí a otras personas. Y alguien tal vez le dio, ¿verdad? Un precio más bajo. Pero, pues, es decisión de ellos, ¿verdad? Yo, como le digo, trato siempre de hablar con ellos y decirles de verdad. Y ahora, otra de las cosas, igual con lo del corte de grama. Ahorita, pues, como les digo, hay gente que ya necesita su corte. Y hay gente desesperada, ¿verdad? Yo entiendo también. Porque a mí me ha pasado con cualquier cosa, ¿verdad? Alguna máquina o la troca o algo, pues uno necesita las partes. Y yo entiendo a esas personas. Pero, el otro día, ¿verdad? El mes pasado, a mediados de marzo, una señora me textea. Nada más le cortamos un mes el año pasado. Y le gustó, ¿verdad? Como trabajamos. Y me textea y me dice. Hey, dice, ¿cuándo? Asegúrate de ponernos en tu agenda. Solamente dinos cuándo vas a empezar. Ya yo le dije, mira, le digo. El primer corte será la primera semana o la segunda semana de abril. Todo depende del clima. Y la señora, pues, al tercer día me texteó. Y me dice, ¿sabes qué? Bórranos de tu agenda. Ya no necesitamos tu servicio. Y yo me quedé, pues, si apenas me dijo, ¿verdad? Yo le respondí para atrás. Ese mismo día. Y ya luego le pregunté, ¿verdad? No, yo no le quise rogar. Simplemente, pues, yo le dije, ¿verdad? Le digo, le podría preguntar por qué va a cambiar nuestros servicios. Simplemente, ¿verdad? Para yo quedar bien o saber, ¿verdad? Qué es lo que hice mal. Y ella me dice, mira, le dice. La verdad, no me puedo esperar de aquí hasta mediados de abril. El zacate ya necesita corte. Y encontré otra persona aquí que ya están cortando. Y yo ya le dije, mire, nosotros ofrecemos cortes tempranos también. Hemos cortado casas. Si gusta, pues, le hubiéramos cortado a la casa. Y llame su casa. Y me dice, no, pues, si quieres poder cortarlo esta semana, ok. Dice, me quedo contigo. Sí, le digo, pues, lo que pasó ahí fue, creo, una, ¿cómo se dice? Descomunicación, ¿verdad? Pero siempre hay que tener buena comunicación. Hay otra persona, igual, que me canceló. Porque, igual, estaba desesperada. Y hay otras personas, ¿verdad? Que, igual, este, yo les he dicho. Y me dicen, no, me dicen, no te vengas. No cortes todavía hasta yo avisarte que todavía no están listas. Pero, pues, ¿quién entiende a las personas, verdad? Así que, cuando te salga un jale. Siempre, ¿verdad? Hay que preguntarle, ¿cómo le digo? Que si están, si están, verdad, en apuros. Que si lo quieren, ya, de una vez. Hay personas, ¿verdad? Que, pues, ya, yo les hago lo que es la yarda, la limpieza, ¿verdad? Hasta mediados de mayo. Después de que el polen, ¿verdad? Ya se haya caído. Pero, pues, todo es, ¿verdad? Comunicación. Así que, pues, espero, ¿verdad? Que este video te sirva. Y, pues, ahí, este, saludos. Y yo, como siempre, ¿verdad? Les voy a seguir subiendo videos.